El tiempo me enseñó que con los años, se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo... Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Entonces, bueno, si escuchás al estúpido nazi de Feynman a la mañana, jodete, porque ellos quieren instalar hoy que ya ganó el neoliberalismo, que la Argentina está destrozada, que el gobierno es culpable de todo y que hay que votar a Macri, al macrismo y a la medicina neoliberal conservadora. Entonces, ahí los nazis tienen un pelotudo que hace todo el tiempo chistes de mal gusto, generalmente racistas, machistas y clasistas, ¿no? Toda nazista junto tiene el boludo ese. Pero, bueno, la vida no es lo que se escucha en Radio Mitre. ¿Tenemos un quilombo? Sí, tenemos un quilombo. Tenemos el quilombo que lo está haciendo. ¡Cambiemos! Macri está dirigiendo el quilombo. Y Manieto. Manieto y Macri. Atrás de la operación contra el tipo de cambio, están los operadores financieros del Círculo Rojo. ¿Quiénes son los operadores financieros del Círculo Rojo? O Macri y Manieto. Atrás, atrás de los aumentos de precio, de la escalada inflacionaria, están los grupos concentrados de la economía en materia de alimento y vestimenta. Eso es Macri y Manieto. En los últimos 70 años lo han hecho hasta el cansancio. Oligarquía de mierda, hija de puta, desestabilizadora, facha. Hicieron un golpe y mataron a 30.000 para poder imponer un modelo económico, político y social que dejó a la dos tercera parte de la población afuera. 45 años después quieren repetir lo mismo, siempre lo mismo. Te prometen que van a sanar el país. Ellos van a sanar el país de este desastre. Te queman la pradera y después se ofrecen de bomberos. Unos hijos de puta, de lo peor. Ahora, vos que vas a votar, sabés que eso, bueno, sexo explícito, eh. Mi ley te lo dice en la cara. Te va a sacar todos los derechos laborales. Te van a sacar todos los planes sociales. Te van a privatizar las jubilaciones. Y van a destruir el Estado que protege. Que ellos le llaman populismo, pedazo de forro. ¿Está? Van por vos. Por vos van, eh. Y primero sabés que quieren tomarte de boludo, de boluda. Te quieren enojar y que vos digas, mirá, Alberto Fernández, que hijo de puta no es Alberto Fernández. Los que devalúan y generan inflación son estos hijos de mil putas dirigidos por Macri y por Manieto. Me hago cargo, si probablemente vuelvo a ir en cana por esto, eh. Porque esta gente no perdona. Tendré que elegir si voy en cana o me voy del país. Me importa un carajo, a mí no me van a callar, eh. A mí no me van a callar. Que tengan buen día, si pueden. Que tengan buen día, si pueden.